Vanessa fue única y ahora es imposible de olvidarla. Su familia que esta noche está presente y nos acompaña en este espectáculo, quiere dar de alguna manera a través de estas imágenes también el testimonio de la alegría y el amor. Le da gracias por haber sido parte de la vida de Vanessa, por quererla y recordarla. Estamos seguros que donde ella se encuentre en estos momentos nos está viendo agradeciendo, cuidándonos, brindándonos su alegría. Por supuesto, hasta que sea hora de estar otra vez junto a ella en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos venga junto a ella, que Dios nos bendiga esta noche para empezar este espectáculo con esa sorpresa, con esa alegría que ha marcado parte de la historia de Ivana Sánchez, que ha sido la alegría de esta pasarela, que ha sido la razón y el motivo de vivirlo de muchas personas y que hoy también nos regala con su recuerdo y con su energía la alegría, la alegría y la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!